15 tiros de penal más raros y únicos en la historia del fútbol ¿Alguna vez viste a un futbolista acertar un penalty con un remate exótico o curioso? Si la respuesta es no, pues quédate. En este video te presentamos los 15 tiros de penal más raros y únicos que han ocurrido en la historia del fútbol. ¿Están preparados? Pues comencemos. 15. Un pequeño salto Empezamos este video mencionando la particular forma en la que Joseph Martínez, delantero venezolano que juega en la MLS, patea hoy en día sus penales. Durante su paso por el Atlanta United de Estados Unidos, Joseph se hizo muy conocido por su particular manera de cobrar los tiros de penal. Y es que segundos antes de patear la pelota, Martínez acostumbra a dar un salto en su recorrido para distraer al arquero y finalmente cruzar el balón hacia el lado que más le parecía. Esta técnica, si bien puede parecer rara y un poco inútil, le ha favorecido muchísimo a lo largo de su carrera, ya que la ha usado en múltiples ocasiones para darle la victoria a sus equipos tanto en Liga como en Selección. Si pensabas que era casualidad, tan solo mira este gol que le marcó a la Argentina de Lionel Scaloni, usando el mismo modus operandi. Increíble, ¿no lo crees? 14. Con el pie de apoyo A muchos jugadores de por sí le cuesta marcar un penalty de forma tradicional. Ahora imagínate cobrarlo de la manera en que lo hizo el siguiente futbolista del top. El joven español Ezequiel Calvente, canterano para aquel momento del Betis, saltó a la fama en el Campeonato Europeo Sub-20 luego que, en un partido contra Italia, convirtió desde los 12 pasos con una técnica increíble golpeando el balón con el pie de apoyo. Esta técnica es muy inusual de ver en los cobradores de penales, por lo que el portero italiano se comió por completo el amago de Ezequiel. Luego del gol, los futbolistas italianos fueron rápidamente a pedirle al árbitro que lo anulara, ya que, según sus reglamentos, eso no se podía hacer, pero, como era de esperarse, estaban totalmente equivocados. El gol es completamente legal porque no hay ninguna norma o ley que impida a los jugadores patear el esférico con su pie de apoyo. Sin embargo, si revisamos el historial de este hermoso deporte, nos encontraremos con otros futbolistas que también han pateado los penales de esta forma, como lo fue el caso de Coco Reynoso en un partido ante Boca Juniors y el mexicano Jorge Campos en una tanda de penales contra el América. Coméntanos aquí abajo en los comentarios qué otro futbolista recuerdas que haya pateado su penal de esta forma. Te leemos. 13. Paradinha Los penales cobrados a la paradinha son una forma muy exitosa de patear un penal. Como su nombre lo indica, consiste en realizar una pequeña parada, justo antes de tocar el balón, para esperar la reacción del guardameta y cobrar el tiro con el mismo ya vencido, o en una posición incómoda para reaccionar. El término paradinha fue acuñado durante la Copa Mundial de 1970 cuando Pelé, al lanzar un penalti, realizó una pequeña pausa, sin detenerse por completo, antes de tirar para desequilibrar al portero rival y convertir. Esta forma de ejecutar una pena máxima se la atribuye al ingenio de Pelé. Sin embargo, el verdadero origen de la paradinha radica en el brasileño Didi, que según palabras del mismo Pelé, sería el primero en patear un penal de esta forma. A partir de allí, la paradinha se volvió muy popular en el fútbol brasileño, siendo utilizada por muchos delanteros del país, entre ellos Neymar, que durante sus inicios en el Santos, la utilizó hasta más no poder. Y cuando digo hasta más no poder, lo digo de forma literal, ya que la FIFA, semanas antes del Mundial de Sudáfrica 2010, prohibió ese tipo de lanzamientos debido a que consideró que esta técnica favorecía a los pateadores por sobre los arqueros. Es por ello que tomaron la decisión de prohibir este tipo de penales, cambiando las normas del reglamento. La nueva norma dice que se permite realizar movimientos a fin de engañar al portero durante la carrera, pero no una vez terminada esta, es decir, el jugador puede amagar mientras corre, pero no una vez que ya haya parado. En caso de incumplir esta norma, el lanzador puede ser sancionado con una tarjeta amarilla. 12. La suerte está contigo Cuando la suerte está de tu lado, pueden suceder cosas inimaginables. Situación que le pasó a Diego Campillo, jugador de Chivas Sub-17, quien anotó un increíble penal ante Lobos Guap. Durante la tanda de penales disputada en Verde Valle, el joven futbolista realizó su tiro desde los 11 pasos. Sin embargo, el remate no fue bueno, ya que pegó en el travesaño. Pero esto no acabó ahí, porque segundos después en el rebote, el esférico se metió al fondo de las redes, dejando sorprendidos a todos los que presenciaron aquel insólito momento. 11. Como una estatua Engañar al portero es una de las tareas primordiales que tienen que cumplir los jugadores antes de patear su penal, pues para nadie es un secreto que, si el portero adivina tus intenciones, es muy probable que falles el remate. Es por ello que el futbolista Esmiraldo da Silva, más conocido como Jardel, protagonizó uno de los penales más extraños ocurridos en el continente europeo. No solo engañó al portero, sino que también engañó a todos los aficionados que fueron a ver el partido aquel día. El delantero se paró en el manchón penal y sin dar ningún paso hacia atrás, clavó la pierna izquierda en el césped, levantó la derecha y se quedó congelado como estatua por 10 segundos antes de sacar el disparo. Para su buena suerte, la jugada le salió a la perfección. El remate fue fuerte a la izquierda del arquero, que no pudo evitar el gol. Lo más increíble de todo es que su equipo iba perdiendo, lo que hace aún más valiente la acción de Jardel de cobrar el penalti de esa forma, en un momento donde su equipo se encontraba muy vulnerable. 10. La influencia de los porteros Si pensabas que los cobradores de penaltis eran los únicos en intentar distraer a los arqueros, pues estás equivocado. Los porteros también aplican sus técnicas para intentar desconcentrar a su rival, pues a fin de cuentas, en los tiros de penal, los porteros son los menos favorecidos y tienen todas las de perder. Andrew Redmayne, arquero australiano, aplicó sus inusuales y extrañas técnicas en la tanda de penales contra Perú durante el repechaje mundialista. El protagonista de este puesto en el top ingresó en la prórroga justo antes de terminar el encuentro por decisión del entrenador australiano. Y vaya que tomó la decisión correcta, ya que Andrew, haciendo una serie de bailes y saltos, logró poner nervioso al futbolista peruano Alex Varela, al cual le atajaría el penal decisivo que metería Australia en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Cabe aclarar que la hazaña de Redmayne no es novedosa, ya que la empleó en 2019 cuando sacó campeón a Sydney FC de Australia al atajar dos penales con bailes incluidos. Increíble, ¿verdad? 9. Panenka Actualmente, cuando un jugador pica el balón en un tiro desde los 12 pasos, se le suele decir que patió un penal a lo Panenka. Pero, ¿sabías quién fue el pionero? Antonín Panenka es un exfutbolista checoslovaco mayormente conocido por haber inventado esta técnica. Debutó en la liga de su país, pero se desarrolló en la austriaca. Panenka inventó esta manera de ejecutar los penales nada más ni nada menos que en la final de la Eurocopa de 1976, frente a Alemania Federal. Checoslovaquia ganaba 4 a 3 y si Panenka convertía, se consagraban campeones. Y así fue. Con todas sus agallas, se animó a probar la técnica a la que le tenía fe, porque sabía que los porteros normalmente se jugaban a un lado y no podían llegar a detener el balón. A partir de ese momento, distintos futbolistas han ensayado este tiro en diferentes competiciones. Uno de los últimos casos más emblemáticos fue el del francés Zinedine Zidane en la final del Mundial de Alemania 2006 ante Italia. Pinchó el balón, pegó en el travesaño y entró. Nadie lo podía creer. El uruguayo Sebastián Abreu es otro de los futbolistas de este último tiempo que más se caracterizó por picarla en los penales. Pese a que los arqueros sabían de sus intenciones, él lo siguió haciendo. 8. Penalty indirecto La magia de Messi es indudable. Nunca sabremos con qué jugada nos sorprenderá cada fin de semana. Y como prueba de ello, mostraremos este increíble penal ocurrido en un partido entre el FC Barcelona y el Celta de Vigo por la Liga Española. Corría el minuto 90 de la segunda mitad y los catalanes iban ganando el encuentro tres goles por uno cuando se pitó un penal a favor de los blaugranas. El crack argentino, como de costumbre, tomó el balón y cuando todo apuntaba que le pegaría al arco, decidió dar un pequeño pase a su costado para que Luis Suárez sellara la goleada de los locales. Lo más gracioso de todo es que originalmente el pase no iba dirigido al delantero uruguayo. El pase era para Neymar, con quien Messi ya había ensayado esa jugada en los entrenamientos. Afortunadamente, todo salió relativamente bien, aunque las risas y el enojo de Neymar con Luis no se pudieron evitar. Un dato curioso es que a este tipo de penales se los conoce como penales indirectos y son totalmente legales. Este recurso tuvo su primer antecedente en 1953 en un duelo entre Bélgica e Islandia por la clasificación al Mundial de Suecia. Posteriormente, se dio a conocer de forma masiva cuando el legendario Johan Cruyff lo replicó en su paso como jugador del Ajax durante la década de los 80. 7. Penal con Amague El jugador portugués Luis Boa Morte ejecutó uno de los penales más extraños en la historia del fútbol durante un duelo benéfico realizado en Venezuela. El partido se realizó en la ciudad de Puerto La Cruz, donde Luis Figo trajo amigos para disputar un amistoso ante los jugadores del deportivo Anzoategui. El choque era para contribuir a una causa solidaria. Por ende, se pudieron observar varias jugadas cómicas pero también jugadas de mucha calidad, como lo fue el penalti del portugués. El volante amagó de una forma muy particular a la hora de patear, lo que hizo que el arquero se juegue a un palo. Luego él, en medio segundo, ejecutó al otro lado del portero el cual no supo cómo reaccionar. Boa Morte acabó el encuentro con un doblete, pero nos dejó esta joya de gol que hasta día de hoy sigue siendo recordada. 6. Penal acrobático En el puesto número 6 de nuestra recopilación presentamos al ruso Norik Abdalyan, quien es digno de merecer un penal a su nombre por su extraño y espectacular forma de enviar el balón a las redes. Seguro te debes estar preguntando de qué forma lo hace, pues nada más y nada menos que con una mortal hacia atrás. Obsérvalo tú mismo. Coloca el balón en el punto penal, hace una corta carrera de algunos pasos atrás del balón y cuando suena el silbato toma impulso para realizar la voltereta mientras simultáneamente batea el esférico. Increíble. La primera vez que lo hizo fue en el 2018 cuando militaba en las categorías inferiores del Rubín Kazán en la National League 2. El portero rival de aquel partido no podía creerlo y vaya que lo entendemos porque a nosotros también nos costó trabajo de asimilar. Desde entonces el ruso lo ha vuelto a repetir en varias ocasiones con éxito, mostrando a simple vista su calidad y técnica ante todo el público. 5. Penal inexplicable Uno de los penales más raros que probablemente hayas visto en mucho tiempo fue este ocurrido durante un partido por la Copa Verde de Brasil. El futbolista Caique Oliveira tenía la clasificación de Paysandú a los octavos de final de la Copa de Brasil. Solamente tenía que marcar el penal decisivo ante Cuayba, pero tuvo una ejecución insólita. Luego de tomar una larga distancia el futbolista se fue acercando al balón de una forma muy lenta que extrañó a todos los presentes de aquella noche. Una vez cerca del balón de manera muy inusual dio un leve paso hacia atrás para luego ejecutar su remate que finalmente terminó fallando ante la vista de todo el público. Por si fuera poco aquel día su equipo quedaría eliminado en la tanda de penales siendo Oliveira uno de los principales responsables de dicha caída. 4. Penalty sin distancia El delantero vasco Aritz Aduriz será recordado por siempre como uno de los máximos goleadores en la historia del Athletic de Bilbao. Durante su travesía por los leones Aduriz se cansó de anotar goles de todo tipo pero uno de los que más asombro causó en su momento fue el penalti que le marcó al Valladolid en el nuevo San Mames. Aduriz ha colocado el balón en el punto de penalti y se ha puesto frente a él con aparente tranquilidad. Ha esperado a que el árbitro pitara y en vez de tomar distancia para atacar la pelota ha lanzado con la derecha sin apenas apoyo. El balón se ha colocado junto al palo izquierdo de Masip que no esperaba el lanzamiento tan rápido y pese a adivinar la dirección no pudo atajar el remate. Penal de Taquito Este increíble acontecimiento ocurrió en un partido amistoso entre las selecciones de Emiratos Árabes y el Líbano. El futbolista emiratí Awana Diab fue el encargado de regalarnos esta obra de arte. Diab se perfiló como uno más para patear pero cuando llegó a la pelota dio media vuelta y de espaldas golpeó el balón con el taco. Todos en el estadio se quedaron sorprendidos en especial los futbolistas libaneses quienes algo indignados no sabían cómo reaccionar. Más allá del gol el director de selecciones de los Emiratos Árabes Unidos no le gustó para nada la locura es por ello que el jugador fue reemplazado inmediatamente tras hacer el gol. No obstante este gol será recordado en la historia del deporte como uno de los más difíciles e insólitos de hacer. 2. Penalties MLS En los años 90 el mundo del fútbol pudo presenciar los penales más extraños de la historia del deporte. Cuando Estados Unidos entró a la Middle League Soccer en 1996 se utilizó un peculiar peculiar formato para que los partidos no acabaran en empate. Se trataba de los penalties shootout un estilo de remates copiados del hockey sobre hielo en el que los cinco jugadores más habilidosos de un equipo debían batir al portero rival arrancando desde los 32 metros de distancia y con un tiempo de cinco segundos. La MLS creó esto para llamar la atención y vaya que lo hicieron porque al día siguiente ocuparon todos los titulares de los grandes diarios deportivos de la época. El formato duró hasta 1999 cuando fue eliminado y se aceptaron los empates durante la liga regular y los clásicos penaltis para los partidos de playoff como desempate. Estos penaltis fueron sacados por diversas razones. En primer lugar el formato nunca triunfó ya que el nivel de la liga estadounidense por aquel entonces era menor que la actual y a los delanteros les costaba muchísimo superar a los porteros. Además la sensación de que el espectador estaba viendo unas jugadas de entrenamiento en vez de un decisivo desempate acabó por enterrar este peculiar e innovador formato. 1. Penalti épico Hemos llegado al tan esperado puesto número 1 y te traemos el siguiente penalti que podemos apostar con toda la seguridad del mundo jamás jamás has visto otro similar a este. En un partido entre Afganistán y Maldivas el jugador del conjunto isleño encontró la forma perfecta para distraer al arquero solo que esta vez lo hizo de la forma más inusual posible fingiendo una caída. El portador del dorsal número 12 se preparó para hacer su remate al arco pero durante su recorrido se cayó o al menos eso nos hizo creer a todos por un momento ya que como si nada se levantó rápidamente y mandó el balón a guardar al fondo de la portería como era de esperarse nadie entendió nada ni siquiera el árbitro pero las risas y carcajadas del cuerpo técnico de Maldivas fue lo primero que enfocaron las cámaras tras el gol de esta forma Maldivas se hizo con el tercer puesto en el torneo local y Ayad Ali gran protagonista de este puesto número uno será recordado por muchos años por su peculiar y extraña forma de ejecutar la pena máxima y hasta aquí llegó la recopilación de hoy coméntanos aquí debajo cuál fue tu gol favorito te leemos si te gustó el video te invito a darle like pues eso nos ayuda muchísimo a crecer también puedes suscribirte al canal en tal caso de que no lo hayas hecho previamente y para estar enterado de cuando suba otro video te doy un dato puedes darle click a la campanita hasta la próxima